Todos los años hemos colaborado todos en eventos como la Navidad para ayudar en caridades y ese tipo de cosas y realmente creo que es de mis cosas favoritas de aquí que siempre ponemos nuestros valores que deben ser las tres violetas, la humildad, la sencillez y la modestia siempre para mostrar al mundo básicamente lo que nos enseñó nuestro fundador Marcelino Champagne Siempre ha sido un agrado la institución marista porque además de enseñarte las materias también enseña valores que es lo primordial se puede decir en una persona y me ha ayudado para ser una gran persona dentro de aquí en el Ecuador como en el exterior Me siento muy a gusto, me siento muy conforme Este colegio me ha brindado oportunidades y me ha abierto las puertas de esta que para mí es una segunda casa